Soni ni 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 nido Cha 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 chabe Stuuuuu A4 Hei hei he Fそうだ Disper cozy ¡Suscríbete al canal! Música Los mariachis locos quieren bailar Música Quieren bailar los mariachis locos Música Música Los mariachis locos quieren bailar Quieren bailar los mariachis locos Quieren bailar los mariachis locos Música ¡Sipa! ¡Sipa! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ahí te voy Osmarita A desabrocharte el moñito ¡Vámonos chiquitita! ¡Vámonos chiquitita! ¡Vámonos chiquitita! ¡Vámonos chiquitita! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré ¡Mira lo que me encontré! ¡Ay mamá! ¡Gracias! 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 Aquí estamos una vez más con más fuerza y con más cariño para todos ustedes sus amigos del mariachimo ¡Gracias! Al pasar por el zoológico dijo una changa mi suegra Al pasar por el zoológico dijo una changa mi suegra Dime quién es tu abogado, yo también quiero andar fuera Dime quién es tu abogado, yo también quiero andar fuera Dime quién es tu abogado, dime quién es tu abogado Dime quién es tu abogado, yo también quiero andar fuera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte tienes! Y es que cada vez que paso por el zoológico Cuando llego a los lugares de los changos Como encuentro parecido con toda mi gente ¿A poco no te pasa lo mismo? ¡Ja, ja! Tengo que hacer un esfuerzo, aunque me salga muy caro Tengo que hacer un esfuerzo, aunque me salga muy caro Yo quiero ver a mi suegra, la quiero ver con un carro Yo quiero ver a mi suegra, la quiero ver con un carro Sobre de ella la cabrona, sobre de ella la cabrona La quiero ver con un carro, sobre de ella la cabrona Y para todos mis hermanos, los mexicanos, tan pícaros, pero tan humanos ¡Un saludote! A mi suegra en su cumpleaños, le voy a hacer una fiesta A mi suegra en su cumpleaños, le voy a hacer una fiesta Le voy a matar un puerco, pa' que se sienta contenta Le voy a matar un puerco, pa' que se sienta contenta En el lomo a la cabrona, en el lomo a la cabrona Le voy a matar un puerco, en el lomo a la cabrona ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría me va a dar! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, me voy a salvar! ¿Quién aguanta? En un viaje largo, hasta un santo estorba Continuar mi suegra ¡Ay, me voy a salvar! 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 Detrás de su manto de fría dama Tenía escondidas tremendas armas para las batallas Y cara a cara y como estatua muy deliberadas Se fue muy mal de boca en boca De boca en boca, de cama en cama, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y se queda vieja ¡Ay, me voy a salvar! 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 El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sandunguera a ritmo de cumbia Que mueve las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Con el sabor del mariachísimo mariachi Fiesta americana El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la luna, cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna, cumbia con la luna, cumbia con el sol Cumbia con la luna, 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 cumbia con la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No más! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Chiquichiquichá, con la pollera azul a la pollera colorada Y con tu sonrisa lindo y comprambera Tienes antes de la tristeza Cuando mueve la cadera Lupita, derrocha mucha belleza Y cuando mueve la cadera Lupita, derrocha mucha belleza Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia mariachera, cumbia mariachera para disfrutar Lupita, baila mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Con la pollera azul o la pollera coloran Con la pollera azul o la pollera coloran Y con tu sonrisa linda y cumbia vera Tienes aire de tristeza Cuando mueve la cadera Lupita, derrocha mucha belleza Y cuando mueve la cadera Lupita, derrocha mucha belleza Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia mariachera, cumbia mariachera para disfrutar La cumbia es pop, pop, pop La cumbia es pop, pop, pop Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!